buenas tardes queridos amigos del centro piper bueno una vez más aquí reunidos con la excusa de estudiar al maestro a fray tomás ayer 28 de enero hemos celebrado su día y hoy nos juntamos como tantos años no este es el el décimo primero en que nos reunimos alrededor de la figura de santo tomás para reflexionar sobre su doctrina así entonces con gran alegría hoy tendremos al doctor mario caponeto exponiendo sobre introducción a la política de santo tomás de aquino es bueno mario caponeto que es un amigo de la casa y es más que un amigo es miembro de la comisión directiva del centro piper desde hace muchos años y nosotros muy contentos con su presencia con su labor aquí en mar del plata bueno queremos agradecerles a todos ya de antemano las salutaciones que han dejado en el chat desde argentina por supuesto y desde fuera de argentina también hay un saludo especial a piño de escobar con con su tesis sobre oliveira bueno gracias ahí por por estar presente y todos los amigos y súper sustancial gerardo carolina hubo horacio marfil también un gran abrazo máximo silvia bueno gracias por estar héctor desde guadalajara méxico gracias sector santiago garcía balcarce gracias ahí también por estar ya vamos a presentar el libro que le han publicado también al doctor caponeto de santo tomás maestro del silencio ojalá que pronto podamos hacer esa presentación nazareno doctor ansaldi bueno qué alegría y de verlo el vio desde la plata bueno a todos los amigos que están dejando mensajes de argentina y de fuera de argentina les agradecemos mucho mariela de perú gracias y gracias por por estar por acompañar esta presentación esta presentación de lujo y tenemos al doctor mario caponeto tenemos al doctor mario caponeto acá decimos que cuando se escriban las páginas de la historia del tomismo en argentina en el siglo XX y en el siglo XXI muchas de esas páginas tendrán ahí el sello y la presencia de el doctor mario caponeto así que queremos darle la bienvenida ahora mario buenas tardes muchas gracias por estar y por brindarnos este este momento mario muchas gracias no al contrario buenas tardes cristian gracias a vos y bueno gracias también a todos los queridos amigos que están siguiendo por vía virtual así es a los que preguntan si quedará grabado si efectivamente va a quedar en este mismo enlace va a quedar grabada esta conferencia y bueno hoy especialmente reunidos en torno a la figura de santo tomás como hace tantos años mario no estamos en el encuentro número 11 ya 11 años ya que tenemos esta costumbre de juntarnos alrededor de la fiesta de santo tomás del 28 de enero o del 7 de marzo alguna vez lo hemos hecho también el 7 de marzo para para recordar no la doctrina de de fray tomás mario entonces el tema de hoy introducción a la política de santo tomás sirve para completar un curso de ética que diste el otro año mario es así verdad efectivamente fue el año dos mil veintidós quedaron las últimas unidades que versaban sobre la política por algunas situaciones ajenas a mi voluntad quedaron sin dar así que bueno sobre la base de aquellas unidades que no se dieron vamos a hacer este pequeño ciclo de tres lunes hoy y los dos que llegan tratando de introducirnos en la política de santo tomás no no es un curso para especialistas es una introducción general siguiendo con la naturaleza de aquel curso de ética que era un curso de introducción así es mario entonces te agradecemos seguimos recibiendo saludos mario para vos bueno ahí los hermanos caponeto siempre una maravilla claro acá mario y antonio siempre están presentes y los molestamos seguido además antonio además ahora que recuerdo tiene una conferencia todavía pendiente para terminar el curso del año pasado y a ricardo pirán y también ahí a los amigos tucumanos les mandamos un gran abrazo mario entonces quedamos en en tus manos escuchándote atentamente esta introducción a la política de santo tomás de aquino bueno gracias cristian bueno como desde adelantamos vamos a tratar de la política en santo tomás y la sola iniciación de este tema de entrada plantea por lo menos dos preguntas la primera es si propiamente hablando puede decirse que exista una política atomista es decir si en la vasta obra de la quina te se incluye una doctrina política una ciencia política tal como entendemos hoy esta ciencia primera pregunta y suponiendo que esta pregunta tenga respuesta positiva de que efectivamente en santo tomás existe una doctrina política la segunda pregunta que nos plantea es bueno pero esta política de elaborada hace casi ocho siglos en un contexto político totalmente distinto del actual tiene alguna vigencia tiene algún valor o es simplemente un arcaísmo filosófico que puede tomarse como objeto de estudio pero sin ninguna incidencia en la vida del hombre del siglo XXI con respecto a la primera pregunta diremos que tomás de esquino fue un teólogo sobre todas las cosas por lo tanto fue alguien que dedicó toda su vida a la especulación teológica es decir en principio nada más alejado de la vida política y además como dije antes vivió inmerso en una realidad política totalmente distinta de la nuestra sin embargo debemos sostener procuraremos mostrarlo en el largo de estas exposiciones que santo tomás elaboró una ciencia política completa y sistemática y que esta ciencia lejos de sernos altaica o ajena por el contrario posee hoy para nosotros un sumo interés porque en ella encontramos ciertas claves que nos permiten articular respuestas a los problemas políticos de nuestro tiempo por lo cual su vigencia resulta incuestionable la ciencia política que hoy podemos recoger como uno de los más preciados legados del Aquinate se encuentra como sucede con toda la ciencia en santo tomás se encuentra incardinada en el seno de la sacra doctrina como dijimos antes Tomás fue un teólogo y la ciencia que estudió que desarrolló y elaboró no fue otra cosa que la teología sagrada la teología cuya unidad formal está dada porque el objeto de esta ciencia sagrada es Dios en cuanto Dios se nos ha revelado no es la teología natural culminación de la metafísica sino una teología que se funda en la revelación el carácter revelable es lo que le da unidad formal pero en el seno de esta sacra doctrina a modo de una riquísima cantera es posible extraer una multitud de ciencias porque con santo tomás ocurre un hecho que otras veces he señalado y hoy quiero reiterar y es el siguiente en esa riquísima cantera de la doctrina sagrada es posible extraer un cúmulo de ciencias que en sí no son ciencias teológicas no son ciencias reveladas porque son ciencias que se elaboran con el simple uso de la razón natural ¿y esto por qué? una cuestión muy importante la sacra doctrina, dice santo tomás abarca una multitud de conocimientos y de ciencias y esto sin mengua alguna de su unidad formal porque reitero, la unidad formal viene dada por el hecho de que todo lo que se ve en la sagrada doctrina es visto en la perspectiva de la revelación y santo tomás compara la ciencia, la sagrada doctrina a la ciencia de Dios dice, es como un trasunto la sagrada doctrina es como un trasunto de la ciencia divina que siendo una y simple lo abarca todo ahora bien como consecuencia de esto debemos decir algo más estas ciencias que están incluidas en la sagrada doctrina y que en santo tomás se dieron así insertadas, incardinadas en la sagrada doctrina pueden ser y esto es una operación legítima pueden ser digamos como segregadas o separadas de su matriz y nutricia teológica y constituirse así en ciencias naturales es decir ciencias que no son reveladas sino que se establecen mediante el uso de la razón natural pero si bien esta operación externa es legítima sin embargo no hay que perder de vista que cada una de las ciencias que podemos extraer de esta inagotable cantera que es la sagrada doctrina ha crecido y ya desarrollado justamente en el seno de la sagrada doctrina ¿y qué pasa con esto? ocurre que precisamente al haber sido puestas entre ciencias naturales persistentes a los santos de más por supuesto al servicio de la labor teológica ellas han experimentado un desarrollo muy superior al que tenían antes que el santos de más las pusiera al servicio de la labor teológica esto se ve en todas las ciencias sobre todo y fundamentalmente se ve en la metafísica la metafísica atomista es una metafísica que ha llegado a cotas de profundidad que ninguna otra metafísica ni anterior ni posterior a ella ha logrado alcanzar ¿por qué la metafísica de santo Tomás ha alcanzado esta cima como metafísica como ciencia propiamente metafísica? porque ella justamente al haber sido puesta al servicio de la labor teológica se ha enriquecido se ha enriquecido es decir ha experimentado una admirable transformación que la ha hecho de ella una ciencia con un grado de perfección con un nivel de profundización de penetración del ser que no hay para ninguno repito ni antes ni después de la metafísica de santo Tomás y algo parecido pasa también con la ciencia moral y con la ciencia política ahora bien dicho esto la ciencia política en santo Tomás entonces tiene como un doble cimiento por un lado ella tiene un cimiento natural la racia naturalis pero por otro lado ella no puede ser separada de esa matriz nutricia de la sagrada teología en la que creció se desarrolló y se perfeccionó santo Tomás propone una política con la que es posible edificar en cualquier tiempo en cualquier circunstancia la ciudad humana específicamente la ciudad cristiana la chivita cristiana por lo tanto la política de santo Tomás nacida surgida perfeccionada madurada en el seno de la sagrada doctrina tiene una vigencia perenne porque ella posee una serie de principios que nos permiten hoy abordar hoy en cualquier tiempo en cualquier circunstancia los problemas de la política bien dicho esto entonces respondidos a dos interrogantes hay una ciencia política en santo Tomás y está encardinada en la sagrada doctrina se extrae de ella como una cantera inagotable y al mismo tiempo esa doctrina política por sus propios principios y por sus propios fundamentos tiene una perennidad experiente con esto entonces despejaríamos las dos primeras preguntas que nos ha planteado el tema continuando con nuestra exposición diremos que los temas que aborda santo Tomás en la política constituyen fundamentalmente el análisis de la política como ciencia su estatuto epistemológico la naturaleza de la política como ciencia la naturaleza de su objeto y de la vida política polis la sociedad política como ciudad perfecta las virtudes que debe tener un gobernante y por supuesto algo muy importante que no puede ser dejado de lado que la doctrina política de santo Tomás requiere por sí misma una comparación tal vez no diríamos tanto una confrontación pero una comparación con la política moderna y esa comparación es mucho lo que podemos obtener bueno esto sería entonces a título de la primera y breve presentación del tema donde podemos encontrar esta doctrina política en la obra de la quinate bueno en todo casi todas sus obras la política en santo Tomás se encuentra distribuida en toda la vastidad de su gran obra así encontramos textos de gran importancia en las dos sumas la suma de teología la suma contra gentiles también el comentario de la sentencia de Pedro Lombardo por supuesto comentario que dedicó a la ética y a la política de Aristóteles en un breve opúsculo que no llegó a terminar que se llama el reino sobre el reino y en las cuestiones diputadas en los colivetos es decir prácticamente uno puede explicar textos políticos en todas y cada una de las obras que componen el vastísimo corpus tomístico bien y de que fuentes se vale santo Tomás para elaborar su política cuáles son sus fuentes bueno las fuentes son básicamente dos hay fuentes que podríamos llamar naturales y acá hay que nombrar principalmente Aristóteles la política de santo Tomás sigue las huellas de Aristóteles eso vamos a verlo ahora con cierto detenimiento sobre todo en lo que hace a la política como ciencia arquitectónica de la ciudad lo que hace al desarrollo de esa gran idea aristotélica de la heudaimonía política es decir que la política tiene como fin la vida virtuosa del hombre y en definitiva la vida la vida política es un canto a la vida virtuosa todo eso está en santo Tomás y de eso santo Tomás lo extrae directamente siguiendo en algunos casos casi digamos literalmente las huellas de la extrajidita bien pero este sería digamos un primer grupo de fuentes por supuesto también junto con Aristóteles están los comentaristas de Aristóteles también Cicerón etcétera todos esos autores también son autores fontales pero la fuente principal es Aristóteles pero existe otra fuente lo menos importante lo más importante que son las fuentes específicamente cristianas o para decirlo de una manera más estricta las fuentes escriturísticas nacionales de escritura los padres de la iglesia especialmente San Agustín el mundo santo Tomás en el en el proemio al opúsculo de Reño reconoce esta duplicidad de las de las fuentes porque él dice ahí lo siguiente dirigiéndose al rey de Chipre a quien va dirigida la obra le dice que él se ha valido para escribir el T en el terreño de la autoridad de las divinas escrituras y se ha valido de los escritos de los filósofos y de los ejemplos de príncipes lo hables está claro entonces que en Santo Tomás el mismo Santo Tomás confiesa digamos así o nos ha dejado expresamente establecido la duplicidad de sus fuentes fuentes naturales esencialmente aristóteles pero también fuentes teológicas específicamente escriturísticas patrísticas etcétera vamos a ver ahora como primer punto de este por si esto ha sido toda una introducción vamos a ver ahora como primer punto qué es la política en qué consiste la política en Santo Tomás bueno lo primero tenemos que decir que la política en Santo Tomás y en esto sigue los pasos de Aristóteles no es otra cosa que la continuación de la ética esta continuidad es tristeral si nosotros leemos las páginas finales de la ética nicómaco de Aristóteles advertiremos que la política se continúa directamente a partir del último las últimas palabras de la ética diremos más aún la política es la culminación de la ética es su cima y como dice Aristóteles que cada cosa es ante todo lo mejor de ella el mismo Aristóteles no te pida en algunos de los textos de llamar política a toda la ética como también por ejemplo llama teología en el sentido de teología natural a la metafísica porque la metafísica es la que culmina culmina en la consideración del ente infinito a partir del ente infinito es una idea generalmente aristotélica que cada cosa se define por lo mejor y más alto que hay en ella por lo tanto si lo más alto que hay en la ética es la política el mismo Aristóteles no te pida en hablar de la política denominando con esta palabra toda la ciencia moral toda la ciencia moral bien vamos un poco más de cerca esta continuidad el fin de la ética eso lo habíamos visto en el curso del anteaño es en definitiva la agroamonía es decir la vida virtuosa y la virtud más alta la que es congruente con la naturaleza del hombre el hombre es una naturaleza racional por lo tanto la más congruente con su naturaleza es la contemplación de la verdad por lo tanto la virtud más alta es la virtud contemplativa esta es la conclusión de los 10 libros éticos de Aristóteles pero en las páginas finales de la ética nicómaco en el libro 10 páginas finales Aristóteles las dedica a establecer cómo pueden los hombres alcanzar la virtud y permanecer en ella y aquí desarrolla Aristóteles su conocida doctrina sobre las leyes cómo es posible que el hombre pueda no solo adquirir la virtud sino perseverar en ella con el gran realismo que lo caracteriza Aristóteles dirá que la razón es el medio ordinario por el cual el hombre ajusta sus acciones pero la razón no siempre prevalece la razón no es la misma en todos entonces Aristóteles obtiene la necesidad de las leyes para que la vida del hombre se ordene alcanzar esa virtud contemplativa y perseverar y mantenerse en ella dentro de lo que humanamente es posible voy a leer un texto de la de estas páginas finales de la ética nicómaco que dice así con respecto a la virtud no basta con conocerla sino que hemos de procurar tenerla y practicarla o intentar dejar hacer buenos de alguna manera el razonamiento y la enseñanza no tienen quizás fuerza en todas las cosas sino que el alma del discípulo como tierra que ha de nutrir la semilla debe primero ser cultivada por los hábitos para deleitarse o odiar las cosas propiamente pues el que vive según sus pasiones no escuchará nunca la voz de su razón es difícil encontrar desde joven la dirección recta hacia la virtud si uno no se ha educado bajo las leyes porque la vida moderada y dura no le resulta ganable a nadie y principalmente a los jóvenes por esta razón la educación y las costumbres de los jóvenes deben ser reguladas por las leyes pues cuando son habituales estas leyes no son penosas interesante este texto Aristóteles culmina su ética haciendo referencia justamente a la necesidad de las leyes como instrumento de perfección del hombre claro que acá tenemos una noción de ley totalmente distinta a la que tenemos hoy nosotros no se trata sobre todo y principalmente de las leyes descritas se trata más que nada y sobre todo de las leyes de la ley natural que es digamos así un reflejo de la ley de Dios en la en la criatura racional y siguiendo con esta con esta exposición se hace adelante más entonces Aristóteles dice ahora bien lo mejor es que la ciudad la polis se ocupe de las cosas de estas cosas y ahí vemos una idea muy interesante la perfección de la vida humana se alcanza en la polis no basta la acción de la casa o la escuela es importante que hacer hincapié en este en este aspecto en el cual Aristóteles se nos muestra más platónico que lo que él pudo haberse puesto una vez porque acá está de alguna manera entrevista a la idea platónica de que el alma se refleja en la polis como en un espejo la perfección del alma dice Platón en su diálogo está en la polis pero la polis tiene en los griegos tiene este sentido profundo es el ámbito donde el hombre alcanza su perfección como hombre continúa el texto de lo que hemos dicho parece que esto puede hacerse mejor si sea el legislador pues es evidente que los asuntos públicos son administrados por leyes y son bien administrados por buenas leyes y parece que es indiferente que estas leyes sean o no sean escritas o que sean para educación o para lo que fueren porque así como las ciudades tienen fuerza las leyes y las costumbres así también prevalecen las costumbres de la casa paterna fíjense que la idea de ley que tiene Aristóteles es bastante distinta a la que tenemos de nosotros es más que nada la ley natural la ley de las costumbres es indiferente que sean de esas escritas o no la ley tiene entonces este carácter perfectivo la ley tiene esta capacidad no solamente de coaccionar al hombre Aristóteles no niega el carácter coactivo de la ley pero le da otra dimensión más profunda que una mera coacción ella es como un digamos así y como algo a lo que el hombre debe hacerse para poder alcanzar precisamente la plenitud de su vida que es esa verimonía esa felicidad que consiste en la vida contemplativa sin mengua de otras dimensiones del ser humano por supuesto Aristóteles nunca niega la necesidad de los bienes del cuerpo o de los bienes útiles simplemente que todos esos bienes quedan subordinados del bien supremo que es el bien de la contemplación de la verdad que es lo propio de lo que corresponde a una criatura intelectual como es el ser humano y por eso concluyendo estas páginas finales de la ética en el cómaco dice Aristóteles pues bien debemos investigar todo lo relativo a la legislación y en general todo lo concerniente a las distintas constituciones que se ha ido dando en las distintas ciudades es lo posible dice vamos a considerar la política como una filosofía de las cosas humanas entonces vean 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 ustedes con y con qué evidencia gradualmente se va pasando de la ética esa ética monástica de la vida individual a esta ética superior a este plano superior de la vida ética del hombre que es la vida política que es una filosofía de las cosas humanas ante todo dice Aristóteles intentaremos recorrer aquellas partes que han sido bien tratadas por nuestros predecesores luego partiendo de las constituciones que hemos coleccionado intentaremos ver qué cosas salvan o destruyen las ciudades etcétera etcétera es decir enuncia la ética y santo Tomás en su comentario de este pasaje de la ética que antes de tratar todas estas cosas Aristóteles escribirá el libro primero de la política donde va a establecer los principios y ya de esta ciencia y dice santo Tomás aquí se cierra la ética y se continúa la política está muy claro entonces esta continuidad de la ética con la política donde se cierra la última página de la ética Nicómaco ahí inmediatamente a continuación siguen los libros políticos o la política esto entonces nos pone frente a una primera realidad tanto en el pensamiento aristotérico como en el pensamiento atomista la ética es una realidad eminentemente moral eminentemente ética bien dicho esto vamos a proseguir con nuestro análisis aunque ahora lo que tenemos que establecer es qué es la política como ciencia qué significa qué tipo de ciencia es la política donde se ubica era en el contexto de las ciencias humanas y para ello vamos a detener nuestro análisis en un pequeño en un texto relativamente breve que es el proemio que Aristóteles antepone al comentario de la política de Aristóteles es un proemio no es texto de Aristóteles es un texto atomista que precede al comentario de la de la política esto es habitual en santo Tomás siempre en casi todos los comentarios no solo de Aristóteles sino también de otros autores siempre él antepone un proemio realmente son textos breves donde él traza un poco el plan de la obra como que pone un cierto orden en la obra que va a a comentar bien digamos que este comentario de la política pertenece al último periodo de la vida de Tomás fue escrito en 1972 cuando termina su segundo magisterio en París por lo tanto se trata de una obra de madurez cuando nosotros examinamos este texto del proemio de la política de Aristóteles nos encontramos con lo siguiente la primera hay como dos partes digamos así en este texto en la primera parte hay toda una consideración del arte ahora vamos a ver ¿qué se entiende por arte? bueno el arte para Aristóteles es todo aquello que el hombre produce todo aquello que el hombre hace la razón humana dice Aristóteles es especulativa y productiva es cognoscitiva y productiva respecto de las cosas naturales que son previas a la razón ella es cognoscitiva pero respecto de las cosas que la razón hace en su actividad poética productiva ella no solamente es cognoscitiva sino también productiva es decir la diferencia que hay entre un ser natural y un ser artificial es que el ser artificial el hombre lo conoce como algo previo en cambio el ser artificial no solo el hombre lo conoce lo produce y lo produce porque lo conoce porque no hay ningún ser ningún producto técnico de la técnica o algo que se quiera que no sea posible plasmar en una obra en una concreta producción artística técnica si antes no precede a eso un acto conceptivo así como Dios pone las cosas en resistencia porque el primero las conoce en una remota analogía con el acto creador de Dios la producción técnica artística del hombre también es precedida por una concepción la obra de arte está primero en la mente del artista que la concibe antes que en la materia concreta en la que le plaga bien entonces el hombre comienza estableciendo una serie de precisiones respecto de lo que es el arte y lo primero que hace justamente es tomarse de un clásico aforismo aristotérico el arte imita la naturaleza con eso empieza el proemio estamos comentando como dice el filósofo en el libro tal de la física el arte imita la naturaleza ¿qué quiere decir imitación? expresión que ha sido siempre bien interpretada no se trata de una imitación en el sentido de una mimesis se trata de una imitación en el sentido más propio de una inspiración por eso el artista dice Santo Tomás siguiendo Aristóteles en esto es aquel que se inspira en la naturaleza se inspira en la naturaleza la naturaleza es como un artesano al cual el artista mira y mirando como actúa el artista como actúa la naturaleza actúa el artista por eso en este texto hay una pequeña comparación que dice si un maestro en un arte o oficio hiciera una obra de arte sería necesario que un discípulo que de él recibiera el arte prestase atención a la obra de aquel maestro a fin de que el mismo discípulo obre a semejanza del maestro esto es la esencia misma de la concepción de la técnica o el arte entre Román y Aristóteles por eso todo arte toda técnica comienza siempre con una inspección la palabra latina que usa San Tomás es inspección que eso se lo usa no solamente como una mirada sino una mirada atenta una mirada atenta una mirada detenida para ver cómo actúa el maestro y el discípulo actúan en consecuencia respecto a un famoso cuadro de Rembrandt lección de anatomía una pequeña dirección los que han estudiado el cuadro de Rembrandt me parece un cadáver en una mesa y varios estudiantes de medicina y un maestro que diseca el cadáver y muestra a sus alumnos la anatomía el estudio de geométricos de este cuadro es muy interesante porque la mirada de todos los que están en el anfiteatro no están dirigidas al cadáver están dirigidas a la mano del maestro porque es allí donde van a aprender mirando la mano del maestro eso es una verdadera inspección eso es un ejemplo de esta inspección de la que nos habla santo Tomás entonces una vez que está establecido esto sigue santo Tomás refiriéndose al tema del arte y finalmente llega a la conclusión de que la política la ciencia política que él va que va a comentar pertenece precisamente a esta actividad artística entonces la política es un arte un arte que como tal surge de una imitación de naturaleza y una inspección de la naturaleza pero claro acá aparece otra gran idea tomista sobre el arte no todas las artes son iguales entonces si establecemos que la política es un arte tenemos que a continuación precisar qué tipo de arte es aquí en este programio estamos comentando no está desarrollado este tema está como implícito pero en otras obras santo Tomás lo desarrolla por ejemplo la Costa Catiles desarrolla muy bien este tema esencialmente y brevemente hay dos clases de arte hay un arte en el cual la materia artística la materia del arte no contribuye en nada a la obra del arte la materia sin arte por ejemplo los leños con que se hace un navío o los ladrillos con que se hace una casa ahí el arte es todo entonces hay otro tipo de arte dice don Tomás que son artes que se valen una materia que sí tiene ella un principio activo una materia en la que no vemos la pura pasividad de un ladrillo de un leño una materia en la cual hay una cierta actividad por lo cual dice Tomás la obra de arte viene a ser el resultado conjunto del artista y de la naturaleza ¿cuáles son los ejemplos fundamentales que pone Santo Tomás para ilustrar este segundo tipo de arte dos la docencia y la medicina ¿por qué? porque la medicina ¿de qué se vale? se vale de naturaleza el médico no podría restituir la salud si no tuviera como materia de arte no una materia inerte como lo tiene el arquitecto sino una materia viva una materia operante interactúa con la actividad propiamente técnica y contribuye decisivamente a la elaboración del producto técnico y lo mismo con la docencia si el arte médica necesita de las propiedades del cuerpo el arte de la educación necesita el alma porque el arte del maestro no podría ser por sí solo nada si no mirara y no interactuara con la realidad del alma del alma que ama y conoce entonces ¿a qué tipo de arte pertenece la política? pertenece este segundo tipo de arte ¿y cuál es su materia? la naturaleza evidentemente racional del hombre que por ser racional es social y exige ser gobernado entonces esta primera parte del premio es una concesión de la política como arte pero no como un arte mecánica como puede ser el arte de construir navíos lo que fuere sino un arte distinto es decir un arte cuya materia reside en algo natural por lo cual finalmente el producto artístico digamos así técnico va a ser fruto de la conjunción de la acción propiamente técnica y de la naturaleza y de ahí se establece la necesidad de la política por eso dice Tomás en un pasaje de este premio de todo lo que puede ser conocido por la razón es necesario tomar una doctrina para la perfección de la sabiduría humana a la que se llama filosofía dado que el todo que es la ciudad es algo sujeto al juicio de la razón fue necesario para complemento de la filosofía formular una doctrina de la ciudad a la que se llama política o ciencia política es decir cuál es la materia del arte entonces esa necesidad justamente que tiene el hombre y viene en sociedad por lo tanto la política es un arte pero es un arte no factivo no un arte mecánico es un arte elevado un arte que tiene otra clase de naturaleza porque es un arte que se funda en lo más importante y esencial que tiene el hombre que es su racionalidad de la cual surge su sociabilidad y por lo tanto la necesidad de ser gobernado pero aquí nos encontramos llegado a este punto nos encontramos con una algo que en cierto modo nos desconcierta cuando leemos este proemio y a qué el ejemplo la estoy refiriendo después de establecer todo esto que la política es un arte etcétera etcétera la política pertenece a las ciencias morales más ella es la ciencia arquitectónica de todas las ciencias morales bien entonces no se dice bueno pero para qué santo tomás ha hecho todo este estudio previo del arte en el cual queda claro que la política es artística si uno lee esto en el contexto de toda la doctrina de santo tomás advertirá que el arte es algo que se refiere a una diferencia concreta de nuestra razón práctica que es el hacer la razón práctica tiene dos dimensiones la dimensión del facere el hacer que es productivo y la dimensión del ayer que es el gran moral entonces en qué quedamos donde queda la política queda en el facere como arte arte exquisita suprema todo lo que se quiera pero arte definitiva o pertenece al ayer que es inmanente no es productivo es inmanente al hombre mismo porque la acción moral queda en el hombre mismo que es de obra entonces acá parece que la lectura genera conciertos desconciertos pero dedicando adecuadamente este punto veremos que no no es tal desconcierto ¿por qué? porque en definitiva lo que santo tomás está diciendo acá es que en tanto la política se funda en la sociabilidad del hombre fruto de su racionalidad y en la necesidad de que los hombres sean gobernados y como gobernar al hombre elevarlo a su fin propio es un fin moral por eso cae de pleno en la ciencia moral entonces la política es una ciencia moral que se vale de un arte por eso tenemos que distinguir en esta concepción tomista y antotélica de la ciencia política esta doble dimensión ella es en esencia una ciencia moral porque ¿a qué apunta? apunta a gobernar a gobernar los hombres ¿qué significa gobernar los hombres? significa regirlos y hacerlos llegarlos por la virtud de las leyes como decía Aristóteles a la plenitud de su profesión como hombre alcanzar esa virtud especulativa esa virtud que es el fin último del hombre alcanzarlo en su manera más plena y completa que es en el marco de las leyes y de la pobreza por lo tanto lo artístico el arte yendi el arte de regir es un arte que se suordina a una moral y esto nos permite entonces establecer exactamente qué entiende santo Tomás por la política como ciencia ella es una ciencia moral sin duda pero se vale un arte de la reyente el arte de regir a los hombres es decir que en cuanto a la política implica una cierta actividad artística que debe regir a los hombres es un arte pero pero si tenemos en cuenta el fin de la política que es conducir al hombre a la plenitud de su perfección en el marco de la polis ella es sin duda una ciencia evidentemente moral y este yo creo que es carácter tal vez el carácter más fuerte más distintivo de la concepción política de santo Tomás que está mucho más clara que en Aristóteles porque los problemas aristotélicos siempre tienen como finalidad establecer en el texto que se va a comentar un orden que de alguna manera está en el texto pero que está como digamos implícito santo Tomás se hace explícita se hace explícito ese orden que está de alguna manera incubado porque a veces cuando uno lee el texto de Aristóteles sin la luz del comentario tomista no puede dejar de avertir cierta fragmentariedad a veces en los textos pero la mirada de santo Tomás justamente y esto es el valor inmenso que tienen los comentarios de los textos aristotélicos que nos ha dejado santo Tomás la mirada de la tomista sabe ver en esos textos ese orden que a lo mejor ni el propio Aristóteles lo vio porque es una cosa muy interesante que hay que tener en cuenta cuando Aristóteles cuando Sondamás comenta Aristóteles y otros autores su finalidad es justamente la intención autoris es decir llegar hasta donde el autor quiso llegar y no llegó por eso que muchos de los textos de los comentarios de Aristóteles son digamos despliegues del texto aristotélico que Tomás con su genio lleva hasta límites a los cuales decía punto Aristóteles intenso esto pero cuando digo bueno este comentario de la este proemio el comentario de la política de Aristóteles en ese sentido constituye un texto yo diría modélico como le va poniendo al texto de Aristóteles una ordenación y lo va llevando más allá de sí mismo pero no más allá de donde quiso llegar a Aristóteles no llega a un lugar distinto llega al mismo lugar donde quiso llegar a Aristóteles y de alguna manera no pudo llegar bien dicho esto ahora pasemos a considerar el último punto de la gracia de Dios es el tema del bien bueno si decimos no habría diciendo hasta ahora que la política es una ciencia eminentemente moral que se vale un arte evidentemente no podemos eludir la noción de bien la noción capital fundante y situante de la ética de Aristóteles y por consiguiente de la ética de Aristóteles y todo lo más es la noción de bien y esto está en las líneas primeras de la ética anicómaco Aristóteles dice ahí toda acción todo arte toda actividad humana tiene por finalidad un bien por eso dice Aristóteles bien dijeron aquellos que afirmaron que el bien es aquello a lo que todo tiende la noción de bono y la noción de bien está es capital está en el fundamento mismo de la ciencia de la ciencia moral por lo tanto si hemos dicho que la política es evidentemente una ciencia moral la noción de bien no puede estar ajena a la política al contrario ella está profundamente implicada en la política por eso Santo Tomás comentando esta noción aristotélica además esta idea Aristóteles después la reitera cuando comienza la política porque así como la ética comienza diciendo que toda acción toda actividad tiende a un bien Aristóteles también paralelamente cuando inicia la política dice que toda comunidad se ha constituido en razón de un bien toda comunidad existe y ha sido constituida en razón de un bien teniendo un bien también entonces comentando estas líneas liminares de la política dice Santo Tomás lo primero es que la polis o sociedad política se ordena un bien como a su fin lo segundo es que el bien que se ordena la polis es principalísimo entre todos los bienes humanos y aquí nos encontramos con otro hecho fundamental la política al igual que la ética tiende a un bien toda comunidad de cualquier nivel que fuere se constituye en razón de un bien pero ese bien cuando se refiere a la polis es la comunidad perfecta la comunidad por la autonomía resulta ser el bien principalísimo entre todos los bienes humanos toda comunidad dice Santo Tomás en su comentario de la política de Cristo pero toda polis es una cierta comunidad ergo toda polis ha sido instituida en razón del bien todo lo que hacen los hombres lo hacen en vista de aquello que les parece un bien sea real o verdadero es un segundo momento pero siempre salgo en vista de un bien y toda comunidad es instituida para realizar algo luego todas las comunidades presuponen algún bien es decir tienden algún bien como a sufrir vemos entonces que la noción de bien queda involucrada de manera fundamental en la misma constitución de la ciencia política y ese bien ese bien al que apunta política que es el principalísimo entre los bienes humanos tiene que ver con la noción no bien común y acá vamos a hacer algunas aclaraciones cuando hablamos del bien común Aristóteles dice esto lo dice en la ética al principio de la ética ya él pone esta primera digamos afirmación dice aunque el bien sea el mismo tanto en el caso del individuo como el de la ciudad es evidente dice Aristóteles que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el bien de la ciudad porque procurar el bien de una persona es algo deseable pero es más hermoso y divino y divino conseguir el bien para un pueblo o para un conjunto de ciudades esto de que el bien de la polis el bien común es el más divino de los bienes es una idea que Tomás retoma la toma de Aristóteles expresa en multitud de sus en muchos lugares de la obra de San Román donde él dice justamente siempre en referencia a este texto de la ética tomista aristotélica perdón que el bien de la ciudad y San Román mucho más allá dice no solamente el bien de la ciudad el bien de todas las naciones el conjunto de las naciones es más divino que el bien individual por ejemplo lo vemos en De Veritate cuestión 5 artículo 3 dice que el bien común es eminente mucho más eminente que el bien singular el bien de las naciones es más divino que el bien de una ciudad o de una familia o de una persona como dice Aristóteles ¿eh? un taberetum ¿eh? dice como de inaticoglu bien entonces estamos en presencia no solamente de un bien sino de un bien principalísimo el bien más grande pero claro para entender la noción después vamos a ver en clases sucesivas iremos profundizando esta noción de bien común por la modo de una manera como establece enunciada ¿eh? y tener en cuenta que la noción de bien de San Tomás tiene una raíz profundamente metafísica cuando San Tomás habla del bien está hablando del bien como un trascendental del ente ¿qué es lo que añade bien a el ente? lo dice claramente Tomás en las primeras cuestiones de veritate lo que añade el bonum a la ley al ens es el respecto de lo perfectivo ¿qué es el bien? el bien es el mismo ente en tanto se constituye en perfección de otro y por lo tanto en fin entonces hay un anclaje profundamente metafísico en la noción de bonum y la noción de bonum común por supuesto porque la bondad es decirlo difusivo y cuanto más bueno salgo más difusivo es y por eso que el bien común se llama común precisamente porque es comunicable comunicable acá hay un detalle que necesito tener en cuenta a veces solemos decir que describimos el bien común como un conjunto de condiciones etcétera etcétera eso es una descripción del bien común pero no va a la esencia del bien común el bien común es común porque es más comunical porque es el máximo bien cuanto más bueno es algo más se difunde más se comunica son muchos más los que pueden participar de ese bonum por eso es común común viene de comunicabilidad porque puede ser comunicado máximamente comunicable y por eso volvemos al tema del bien de la ciudad es el bien más divino es el más comunicable ahora con esto voy cerrando en el texto de santo Tomás donde comenta justamente este pasaje de la ética donde Aristóteles dice que el bien de la ciudad es más divino que el bien de la persona pero qué es lo que dice santo Tomás dice Aristóteles visitando que este bien el bien de las chivitas es el más divino por el hecho de que pertenece más a la semejanza de Dios que la causa universal de todos los bienes se debe saber que la política es ciencia principalísima no de manera absoluta sino en el género de las ciencias prácticas que versan acerca de las cosas humanas cuyo último fin considera la política y en defecto dice la ciencia divina considera el fin de todo el universo y esa ciencia divina es respecto de las demás principalísimas aquí ya santo Tomás lleva mucho más de edad de Aristóteles comentador super ampliamente recomendado porque fíjense que cuál es la diferencia los dos dicen lo mismo el bien de la ciudad es más divino pero el sentido es distinto porque en Aristóteles que sea el más divino es como decir que sea el más alto bien al que el hombre pueda aspirar y que de alguna manera es como algo de Dios en él pero santo Tomás es muy distinto muy distinta la perspectiva de la cual dice lo mismo y dice otra cosa al mismo tiempo porque es el bien más divino por su semejanza con Dios también pero la criatura racional no solamente se asemeja al creador en su ser sino también en su operar por lo tanto es el bien más divino porque es el bien que más se asemeja al bien de Dios y la política es una ciencia altísima no en forma absoluta pero sí se funda un cuide es decir en el contexto de la ciencia práctica porque se parece más a la ciencia de Dios entonces está muy claro cuál es la dignidad de la política estos textos de santo Tomás que comenta Aristóteles al mismo tiempo los superan nos van dando la pauta de la dignidad enorme de la ciencia política bueno con esto dejamos hoy volveremos sobre este tema si Dios quiere el próximo día muchas gracias estimado Mario muchas gracias a vos a todos los amigos que están ahí en forma presencial que aprovechamos a saludar y que ahora en unos minutos nos vamos a juntar con ellos queremos queremos verlos saludarlos porque bueno como muchas veces hablamos Mario esto de la virtualidad ha sido una situación inevitable a causa de lo que ya se sabe pero la presencialidad no puede ser sustituida por la virtualidad así que en un ratito estaremos ahí Mario con vos y con la gente que te acompaña Mario te agradezco profundamente esta exposición es un verdadero placer realmente un verdadero placer escucharte muchas cosas has dicho pero te voy a hacer una pregunta al menos aunque seguramente ahí continuaremos en forma presencial las preguntas pero haremos una pregunta y después cortaremos la transmisión Mario te quiero preguntar esto has hablado de Santo Tomás y de esta esta relación que tiene la política con la ética con la ciencia moral la política como ciencia moral pero en Argentina por lo menos esto no pareciera que no que no está presente de algún modo en nuestros políticos ¿qué ha pasado Mario para que que nuestra política termine me da la sensación Mario me corregirás también si quizá no 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 estás de acuerdo pero pareciera que de a poco la política de nuestro tiempo se ha ido alejando y alejando y alejando cada vez más de la ciencia moral a tal punto de que hoy pareciera estar totalmente divorciada de ella entonces primero preguntarte Mario si cuál es tu apreciación respecto de esto es decir qué pensás sobre esto y cómo llegamos a esta situación ¿no? y también consultarte porque cómo hacemos para recuperar la política que has señalado muy bien de la mano de Aristóteles y de Santo Tomás dentro de las de las ciencias prácticas es es la más elevada bueno cómo 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 hacemos para en este berenjenal en que estamos donde a veces hay muchos claroscuros ¿no? cómo cómo recuperamos la política porque también de alguna manera en nuestro tiempo la política está muy bastardeada es una palabra muy bastardeada y en la realidad pareciera que también se da eso Mario te escuchamos bueno dos preguntas ¿no? ¿qué ha pasado con la política? bueno con la política ha pasado lo mismo que con otras tantas ciencias el giro cambio de frente que impone la modernidad esto es un poco esquemático porque hay matices pero cuando se pasa del paradigma científico clásico medieval que podemos llamar el paradigma científico moderno se producen varias cosas en primer lugar se excluye el ente ser como el fundamento del pensamiento de la ciencia sobre todo a partir del cóvito cartesiano es decir el cóvito viene a sustituir al ente entonces esto afecta enormemente todas las ciencias especulativas porque las ciencias especulativas se van como desrealizando se van como separando del ser que es el fundamento y el cimiento de todas las ciencias en el paradigma clásico y medieval pero también paralelamente como puede ser de otra manera dada la compartibilidad del ser con el ente perdón del bien con el ente en se pone un convertuto dice don Tomás el bien y el ente se convierten evidentemente también las ciencias prácticas sufren un proceso similar es decir se excluye el bien de las ciencias prácticas y la primera que se afecta es la ética la ética kantiana es una ética en la que el bono ha quedado completo y excluido y eso va a afectar obviamente la política en tanto de una ciencia moral la política moderna si pudiéramos establecer un nacimiento con Maquiavelo digamos estoy haciendo un esquema estos esquemas siempre son matizables pero para más o menos orientar la respuesta la política de Maquiavelo tiene respecto a la política clásica dos reducciones una consecuencia de la otra la primera reducción es que ella se transforma simplemente en arte técnica en Maquiavelo la política es una cratología es decir es una disciplina del poder por lo tanto la política consiste en ese arte de regir los hombres de la que habla Aristóteles pero ahora es un arte desinsertado de cualquier fin que tengan que ver tengan visto un bien por lo tanto la primera reducción que hace la política moderna es convertirse en mera técnica ars reyende pero al mismo tiempo como consecuencia de esta reducción queda eliminada de su perspectiva toda nación de bien por lo tanto ¿para qué se usa el ars reyende? no se usa para conducir a los hombres a la vida virtuosa etcétera 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 todo lo que hemos visto se usa para que el príncipe obtenga conserva y conserva su poder esto ha sido muy bien visto por un gran filósofo contemporáneo Leo Strauss un gran platónico un hombre que ha reivindicado en el siglo XX la nación platónica de la polis su finalidad de la vida feliz de la vida plena de la vida virtuosa y justamente va señalando como el proceso de la política moderna ha significado la destitución de este concepto de la polis de la política como ciencia del bien del bien común y de la vida feliz la vida plena en el ámbito de la polis y se ha transformado nada más en una ciencia del poder entonces lo que ha pasado es eso con la política la política moderna es hija la política actual digamos no son de la Argentina en todo el mundo es hija justamente de este cambio de este giro fundamental de cambio de frente que ha implicado el advenimiento de la moralidad de manera que yo diría que la política actual ha dejado su sustancia ética se ha alejado de ella precisamente por esta doble reducción primero simple cratología simple técnica de conservar de adquirir poder y conservarlo al mismo tiempo el poder como último fin de la política ahora ¿cómo recuperamos esto? bueno es muy difícil ¿no? hay que recuperar la política implica rehabilitar la inteligencia eso es lo primero que tenemos que tener presente si no rehabilitamos la inteligencia en el hábito de las grandes distinciones entonces no vamos a poder recuperar la política ¿qué significa rehabilitar la inteligencia? significa justamente esta actitud crítica en el buen sentido de la palabra no en el cristianismo kantiano esta actitud crítica que nos permite pasar por la criba la razón todo este proceso de la modernidad y decir bueno tenemos que volver acá hay que volver en la política como en tantas otras situaciones recuperar la política implica volver pero un regreso es que un regreso hay que regresar no a las formas políticas medievales nadie está diciendo que hay que restablecer el imperio y el papado que enfrentamos con el imperio nada de eso las estructuras políticas son distintas pero hay que restablecer el espíritu hay que restablecer el hecho de que la política no es una cratología y que lo fundamental de la política no es el poder sino el bien pero eso requiere un largo camino de purificación del pensamiento o rehabilitación del pensamiento magnífico Mario magnífico escucharte con esta claridad y con esta contundencia para recordar qué significa política bueno Mario tenés saludos de todo el mundo desde España desde Argentina desde México desde México te saluda un ex alumno tuyo de la Universidad Autónoma de Guadalajara Mario ahí Héctor Gómez Héctor Gómez te saluda así que pero sí un abrazo fuerte Héctor querido sí lo recuerdo con un enorme afecto de mi época en que iba ahí a la UAJ a Guadalajara a la UAJ la Universidad Cristera un gran abrazo a esa tierra de mártires bueno acá todos los amigos don Sergio Raúl Castaño también que nos acompaña Castaño le pido perdón por haber hablado si está Castaño y está yo no puedo hablar tengo que sentar casarme la boca estamos acá estamos acá con con los sensores Mario si a vos te matan a mí no sé qué me hace me van a desaparecer bueno Mario la verdad que es un es un placer un placer escucharte magnífico acá bueno desde San Juan desde Buenos Aires desde La Plata desde Mar del Plata desde General Madariaga desde Bariloche desde todo el país desde todo el país y desde fuera del país desde México desde Portugal desde España agradecidos todos de escucharte de una forma tan clara y contundente esta pequeña introducción como dijiste al inicio pero que va a continuar Mario ¿no? dos partes más Mario ahí no sé si me escuchás Mario ¿me escuchás ahí? bueno ahí los los despedimos entonces pero va a haber dos partes más se las adelantamos el lunes 5 de febrero el próximo lunes entonces el doctor Mario Caponeto hablará sobre la chífitas y el oficio del rey y el lunes 12 de febrero la tercera conferencia el poder y el régimen político bueno a todos los invitamos a participar de estas dos conferencias que van a ayudar a orientar ¿no? un poco nuestra idea de la política ¿eh? bien a ver si podemos conectarnos con el doctor Caponeto no creo que no bueno ahí quedará hay alguna pregunta por ahí se la vamos a hacer llegar a Mario personalmente queridos amigos gracias si les gustó esta conferencia para poder difundirla solo contamos con su apoyo dándole like dándole me gusta al video compartiéndolo con otros amigos comentando en la caja del video para que YouTube lo tenga más en cuenta y lo ofrezca ¿eh? a todos amigos muchas gracias a todos siguen saludando y agradeciendo muchas gracias a todos doctor Ansaldi ahí vi su pregunta se la vamos a pasar a Mario saludamos a usted a su familia a todos los amigos que nos siguen también desde San Rafael Mendoza ¿eh? linda tierra esa muy linda tierra gracias amigos será hasta la semana que viene si Dios quiere ayuden a difundirlo y si alguno puede colaborar ¿eh? mantener esta estructura tenemos un gasto acá para las transmisiones etcétera bueno en el banco provincia alias centro.joseph.piper es el lugar donde pueden colaborar con nuestro centro ahí me lo están señalando porque siempre me olvido de pedir una colaboración bueno la estamos necesitando así que los que puedan ayudar banco provincia banco de la provincia de Buenos Aires alias centro.joseph.joseph.piper a todos muchas gracias que Dios los guarde y será entonces hasta la semana que viene Dios mediante aquí 22 12 20 20 20 22 20 Gracias.